A veces cerramos los ojos o no va a estar bien. Ya se tapó mi cara. No, ahí estás. Ahorita te destapas. Sí, qué bueno. Ahí va, ¿eh? Ya están en vivo. Ya están en vivo en color. Dejad ver cómo te ve. ¿Vuelve bien? Sí. Están mandando mensajes. Háblenme. Aquí estamos terminando de comer y Silvia nos preparó un rico menudito. Y ya quedamos aquí listas para salir a caminar. Tristecitas. Ya quedamos tristes, llenitas del estómago con el menudito, Juanita. Saludos de Washington, dice. Hola, hola, abuelita linda. Hola. Dice Lupita, 14 G, Patty Cakes, que hola. Hola. Buen día de Atwater, California. Abuela, ya salúdame, dice Pam. Muchos saludos a Pam. What are we cooking today? ¿Qué están cocinando hoy? Ya cocinamos, ya. Silvia nos cocinó ahora. Yo cociné, créanla. Ya conocí sin comer, ya comimos y ya estamos bien llenitas porque ahora Silvia nos cocinó. Es que hoy las invité a desayunar aquí para que, que si Silvia. Silvia, así como ven Silvia ahora. Así como la ven, es buena para cocinar, eh. Que cociné, enseñe, que he cocinado. A ver, el plato, hay el plato que quedó vacío. Ay, quedó poco. No, pero ese está muy chiquito, ese negro tuyo. Ahora enseñanles la olla para que vean que menudazo me aventé. Miren, todavía sale el humito, bien calientito está. Hola, mi abuelita bonita, habla Milly, no alcancé a ver ya, se me borró. Milly Santana de Tucson, Arizona. Hola, Milly. Se le antojó el menudito. Ay, cómo darte un plateto. Dice que cuando, Cristina dice, cuando quiero una receta, solo me fijo, ya, se fueron. Fijo a la abuela, mejor sabor Michoacán. Ay, gracias. Silvia, dile a la abuela que no sea malita y me diga la respuesta de la adivinanza. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Es que ya ni me acuerdo cuál se aventó. ¿Pando mató a Pando? Oh, sí, yo tengo que trabajar, dice Pam. Hola, hola, buen día. Sí, sí, que cocina Silvia. Sí, cada rato nos cocina ella y nos invita y venimos a comer con ella aquí. Que le enseñe unos pambazos, ya tenemos la receta de los pambazos. Ya está la receta. Sí, esa dice que le mató a Pando, dísela. Ah, sí, era esa, ¿ves? Dile, abuela, dísela. De pan mató a Pando, de pan me mató a tres. Yo maté a quien vive. Comí carne no nacida, sino asada con palabras. Pero esa la estoy dejando hasta que la adivinen. Uy, llanero. La voy a preguntar a Google o a Alexa a ver si me responden a la respuesta. ¿Qué van a hacer para Navidad, dicen? Para Navidad, tamales, buñuelos, atolitos, atoles. Yo estoy esperando los buñuelos, abuela. El champurrado, y la esta, el agüita, esa, ¿cómo se llama? Ponche, ponche navideño, dicen. Ponche navideño. Ya ven qué bueno, qué sabroso el ponche. Y ustedes, ¿qué van a cocinar? De veras, ¿qué? Ustedes, denos unas ideas de acá, ¿qué comen ustedes para Navidad? Sí, ¿verdad? Para robarles la receta, no sé qué. A lo mejor nos robamos una receta por ahí. Sí, para robárselas y hacerla aquí, y decir que es de uno, pues. Dice Erika, Merry Christmas y Happy New Year. Oh, también nosotros. Dice Ángela Pérez, que Lía, Emi y Maddie quieren que les digas hola, abuela. Hola, niñas, ¿cómo están? Hola, Lía. Hi, Lía, Emi, Maddie. Hola. ¿Ya están de vaca o qué? Ya, ya están de vaca o qué. Ya, ándale. Pues aquí vengan a comer un día de estos. Esas tres niñas son mis bisnietas. Ay, ay, ay. ¿Cuántas tienes, abuela? Mis bisnietas, once. Ándale. Nomás once, salió una viejita que tenía treinta y ocho bisnietos. Muchas. Dice Elisa, Silvia, veo los videos anteriores y los actuales, no sé qué te hiciste, pero has cambiado mucho a más guapa. No, pues gracias, ¿qué me haría yo? Sí, el otro día encontré una fan también de Silvia que me dijo que la veía muy repumenecida y más delgada que qué se estaba haciendo. No, pues nada, la buena vida, yo creo. Sí, me dicen que está perdiendo mucho peso. No, hasta hecho estoy ganando peso con toda esta comida que me hacen comer las señoras de aquí. Pues ahorita es el tiempo de ganar peso. Sí, eso sí. Ahorita todos ganamos peso porque tanto antojito, pues ni me voy a decir que no. No, pues sí, no. En lugar de ganar, lo pierdo. Yo solo de ver las comidas de la abuela, ya engordé. Yo solo de oler las comidas, las comidas, engordo. No, pues sí, está buena la plática. ¿Estás pensando en dormir o qué? No, me acabo de levantar, no te creas. No, voy madrugue, porque tenía que hacerles el menú para cuando llegaran, ya estuviera todo listo, aquí tengo tortillas, aquí les, este, ¿cómo se llama esto? Orégano. Orégano. Tómate el chile quebradito, cebollita, limón, pa' que vean, eh. Aquí les puse todo. La abuela siempre te quiere enchilar, dice, tómate el chileito, mira. Tómate el chileito, Silvia. Ya, ya les cociné, dice, ¿qué vas a cocinar, Silvia? Ya les cociné. ¿Quieren? Les iba a preguntar aquí en vivo en color para comprometerlas aquí. Ay, qué grande. ¿Quieren hacer? ¿Quieren grabar video mañana también o no? Pues si quieres. ¿No ustedes? No, ya no voy a estar yo. ¿Verdad? Oh, no. Entonces, pues, ni modo. ¿Sería el jueves? ¿El jueves qué? No, el jueves voy a hacer la tamalada. Las invito pa' que vengan. Aquí voy a hacer una tamalada aquí en mi casa. Voy a invitar a la abuela y mi mamá pa' que vengan a hacer tamales. Aquí también los comprometo. Ah, no, ya no me lo hiciste, ¿no? ¿Cuándo va a ser el jueves? El jueves, por si quieren y pueden venir. Mira, aquí vamos a hacer nota. Voy a invitar unas dos, tres amigas. Así porque vengan a ayudarme a hacer tamales. Ay, caray. Mira, dice Elisa, aquí estamos de testigos. Dice Sonia Rivera que si le mandas un saludo. ¿Saludos a quién? Ya, se me borró el nombre. A esta señora. A Sonia Rivera. Sonia Rivera. Pues, Sonia, saludos. Sí, pues mándale el saludo. Muchos saludos a Sonia Rivera. O si era Sonia Rivera. Sí. A mí también un saludo, abuela, de Angie Ramírez. Saludos a Angie Ramírez. Many blessings to all your family and Merry Christmas from Madera, California, de Anita González. Oh, un saludo también para Anita. Felicidades de Anita González que te pases una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo y que Dios te dé licencia de pasarlo a gusto sin ningún problema ni nada. Que sean muy felices. Que coman muchos buñuelos, atole y pozole. Sí, coman de todo, muy a gusto. Si quieren hacer los buñuelos, también ya los tenemos allí para que si quieren hacer los buñuelos. Hay que darnos vuelo ahorita que pues son los días de fiesta y ya la mayoría, decimos, ¿verdad? Pero a veces no cumplimos. Ya empezando enero nos ponemos en dieta. Ven a la abuela, ¿eh? La abuela está en dieta, sí. Al revés, la dieta, la abuela que coma más. Sí, hay muchos aguacates. Oh, sí. Cuando acabemos aquí hay mucho aguacate. Y se puso un buen guacamole ahora. Sí, pero todavía no están. Mira, para que vean, te den la idea. Miren qué grandes están estos aguacates. Ándale. Miren, tiene Silvia dos matas de aguacates. Dos árboles. Miren qué bonitos aguacatos están. Están del tamaño de tu cabeza, güey. El tamaño de mi cabeza, sí. Y los que vienen para la camarada, ¿pueden? ¿Qué? No, 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 no. No todos. Aquí para uno nomás, ¿da? ¿Quién está tu coca? ¿Champurrado? ¿Qué quieren? ¿Champurrado, dicen? Pues ya lo tenemos allí. Sí, en Facebook. Búsquenlo, búsquenlo y verán cómo ahí está. En el Facebook, búsquenlo. En el Facebook, búsquenlo. Búsquenlo y allí está. Y también están los buñuelos para que los busquen y allí están. Y mi coca, pues aquí está, miren. Esa no me falta. Que no falte. Pozole y también ya está allí, Marta. También ya está el pozole y menudo también ya tenemos allí. Dice que sí, le manda saludos a Enrique Morales de Pérez. Muchos saludos a Enrique Morales de Pérez. Muchos saludos. Pérez, California. Pérez. Sí. Pérez. Pérez, ajá. Yo, yo, chichiripo para este frío. Yo voy a hacer churipo. Churipo. Ese está bueno, el churipo. Con unos tamalitos. Tamalitos nejos. Sí, avientense uno luego aquí para la familia. Acabamos de comer menudo. Pues para qué dan antojo, pues. Ay, mira tus mames. Sí, los buñuelos ya están hechos. Tenemos como de dos, tres, ¿verdad? Tres diferentes buñuelos para que lo vean. Síganos en Facebook. Ahí estoy poniendo todos los videos para que los vean. Saludos, dice Angie, para tu mamá. Oh, gracias. Un saludo para Angie. Mira, sí, me parece que me va a picar la nariz. Dice, saludos de Washington. Me gustan tus videos. Car Car, saludos a ti, tu mami y abuelita. Oh, un saludo. Muchas saludos. Gracias. Dice Minerva que, y ya se me borró, que son las mejores que les han enseñado cómo hacer comida fácil. Muchas gracias. Puras comiditas sencillitas para que las hagan. Pero bien ricas, ¿eh? Bien deliciosas. Que si no, van a ser galletitas navideñas. Oh, sería bueno, de veras. Ajá. Y dice, a ver, se me borró. Oh, sí, postres, galletas. Abuela, ¿cómo la estimo? Me recuerda a mi abuelita. Muchas gracias. Oh, qué página de Facebook. Ok. Búsquenos en Facebook bajo Abuelas Kitchen. Por donde quieras. Si quieren buscar algo de nosotros, nomás escriban Abuelas Kitchen y ahí va a salir todo. Ya. Puro Michoacán. Arriba, Michoacán. Bueno, pues nos despidemos, ¿verdad? Sí, pues. Es que tenemos un montón de cosas que hacer. No, no se la vayan a, no se crean. Y hay que ir al chafín. Hay que ir de compras también navideñas, ¿verdad? Sí, tenemos que seguirle. ¿Ya le compraste a tu contrincante, abuela? No. Abuela, todos tenemos un secret pal. ¿No le has comprado, abuela? No. Yo ya acabé el mío, ¿y tú? Yo ya. ¿Ya? Yo no, yo ya le compré la mitad y la mitad voy a acabarle de comprar. Oh, también a mí, bueno, ya más o menos acabé yo de comprarle a mi secreto, pero... Los secretos, sí, pero hay que continuar con los demás de la lista. Sí, 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 eso sí, eso sí. Bueno, ni modo, ¿verdad? Sí, bueno. Sigamos adelante comprando regalos. Ay, me gusta ir tempranito porque ya una tarde, híjole, ya no puedo andar allí. Y yo no me gustan las tiendas. Que lleven a la abuelita al shopping. Sí, hay que llevarla. Ok. Bueno, pues nos despidemos y bueno, yo creo esta semana no vamos a grabar, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pues... A lo mejor les enseñamos cuando estemos haciendo los tamales un live o algo. Pues muchas gracias por mirarnos y muchas felicidades y que se pasen una feliz Navidad, un año nuevo feliz, sin ningún problema de nada. Les deseo que pasen todo muy a gusto sus fiestas y que no haya ningún problema ni nada. Y que Dios me las bendiga todas y me las cuide. Así es. A ver, sigue el repertorio de mi mamá. Bueno, pues ya como mi mamá les dio todo el repertorio, ¿verdad? Pues sí, estoy de acuerdo en todo lo que dijo ella. Que se pasen sus diez días de fiesta muy contentos, reunidos con su familia, porque son días de familia, ¿verdad? Estar todos juntos. Así mira, haciéndose travesuras y de todo. Así es. Bueno, pues que Dios las bendiga también a ustedes y la pasen muy bonito. Ahora, continúa Silvia. Bye. Bye. Yo, ok. Que se pase. Sí, vamos a estar en un break por una o dos semanas. No estamos seguras, pero por esta semana no va a haber video. Para la otra, tal vez, depende como si quieran grabar o qué. Pero bueno, por si acaso no grabamos, pues que se la pasen de maravilla. No, pero vean, todavía falta la tamalada. Pues sí, pero en vivo sí va a haber, ¿verdad? Sí. Aquí y allí, pero de así de recetas, este, a lo mejor no estoy muy segura. A lo mejor, sí. A ver, ya se me emborró aquí, ¿qué pasó? Y los tamales, sí, tenemos recetas de tamales. Búsquenlas en Facebook o aquí en YouTube. Escriban el nombre de la receta que quieran. Y aparte de eso, escriban Abuela's Kitchen. Y hay, por ejemplo, si quieren pozole, escriban Pozole Abuela's Kitchen. Y allí les va a salir la receta de Abuela's Kitchen. Sí, tenemos tamales de queso, de pollo en salsa verde y en salsa roja. Dulces. También los tamales dulces. Tenemos de diferentes tamales de carne, de res, bien ricos en salsa roja. Todos están muy buenos, así que, y facilitos de hacer. Así es, así es que reún, reúnanse, reúnanse con su familia en estos días, este, disfruten, este, hagan comiditas y pásensela a todas las veces. Sí, hagan, hagan sus tamaladas para que toda la familia esté juntos allí haciendo los tamales y pasando un tiempo bien a gusto todos juntos. Bien pipi, nice. Gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima. Bye.